Muy buenos días Trader, mi nombre es Dani, soy uno de los Trader que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer y el día de hoy les traigo el tema del Short Sell Restrict, o el Short, nada más, porque es uno de los temas que a diario vemos en la sala de por qué no puedo entrar en la acción, por qué a veces en la acción tengo Short, por qué no tengo Short, por qué el broker a veces me entrega Short y a veces no entonces vamos a un poco explicar primero lo que es el Short, saben que nosotros tenemos dos opciones de entrar en una operación podemos entrar en largo o en corto, entrar en largo básicamente es comprar y cuando luego vendemos, si la acción sube vendemos y ganamos si la acción baja vendemos y obviamente perderíamos, sí, bueno, también podemos y tenemos la opción de entrar en corto en una posición significa vender la acción y si la acción baja la compramos y obviamente tenemos las ganancias o si la acción sube la compramos más arriba y obviamente tendríamos la pérdida para entrar Short en una acción el broker tiene que prestarte esta acción, ok, eso es lo que hace un Short, sí básicamente el broker te presta para que ustedes después la puedan vender y cuando nosotros la compramos luego la devolvemos, sí no es que tenemos que andar pidiéndole al broker que nos preste la acción y de nada por el estilo si la tenemos Short podemos entrar en Short y si no, no, es así de simple, no nos importa o no nos debe de interesar por qué el broker consigue acciones en Short y en otras no, la verdad es que eso no importa pero es muy común que muchas veces querramos entrar en Short en una acción y nos demos cuenta de que no tenemos Short porque el broker no nos da Short en esa acción podríamos pedírselo, mi broker incluso el que tengo yo le puedo pedir que me entregue Short en esa acción pero tardaría un día o algunas horas y bueno ya si nosotros estamos haciendo scalping básicamente ya no nos interesa que no dé la oportunidad de entrar Short luego pero por ejemplo en mi plataforma, en mi plataforma digo yo, en la plataforma que tengo yo que se llama DustTrader si vemos la acción BIOC por ejemplo, aquí no hay una S, sí, para tener Short por ejemplo pongo Apple aquí, si aparece una S quiere decir que tengo Short en la acción si no aparece la S, como pasa en el caso de BIOC, por ejemplo en el bloque no está la Short que no tengo la S, quiere decir que el broker no tiene Short en esa acción y bueno, simplemente no puedo tomar Short en esa acción si yo presiono aquí, básicamente me rechaza la orden, sí, rechaza la orden porque no tengo Short ahora está el tema del SSR, sí, Short Self-Restrict, por ejemplo vamos a poner CNST vemos que dice SSR, si yo quisiera entrar Short en esta acción removiendo, es decir, Short 900 también me rechaza la orden, ok? pero si yo quiero entrar Short aquí agregando liquidez, es decir con una orden limit sí podría hacerlo, SSR es una ley que se creó allá por el año 2010 lo que establece es que sólo se puede ir Short en una acción que está en repunte es decir, que en una acción que está subiendo, sólo se puede ir Short cuando la acción está subiendo restringe la capacidad de tomar Short cuando la acción está bajando esta ley o esto se creó allá por el año 2010 y sucede para aquellas acciones que hayan bajado más del 10% respecto al día anterior sí, por ejemplo, esta acción está en 15% desde el cierre del día anterior a la apertura de hoy está en 15% bajista, entonces la acción tiene SSR esto se puede dar en pre-market, es decir, un gap para la apertura nada más, o puede darse a lo largo del día por ejemplo, PDD hoy, la operaron los chicos estaba en 9,5 más o menos de gap bajista, es decir, la podían operar cuando llegó a 10,00, llegó como SSR y ya no se pudo entrar más Short removiendo ahora bien, sí podemos entrar agregando liquidez con una Order Limit por ejemplo, recién hablábamos de SNST si yo quisiera entrar Short en esta acción lo que debería hacer es ponerme con una Order Limit al primer nivel del Level 2 hacia abajo es decir, si yo me pongo en 9.13 por ejemplo, y pongo una Order Short se emite esa Order Short y aparece aquí ¿ven? es decir, si la acción subiera hasta 9.13 me tomaría esa posición en corto la voy a cancelar, no quiero tomar corto ya está cerrando el mercado ¿se entiende? es decir, lo que hace esta ley es que cuando una acción baja al 10% respecto al cierre del día anterior hace que no podamos tomar Short cuando una acción está bajando cuando nosotros estamos haciendo por ejemplo, un Breakdown en este caso un segundo, voy a abrir esto y nosotros vemos por ejemplo un estrechamiento y consolidación bajista nosotros estaríamos viendo esto estrechamiento y consolidación más o menos y aquí tenemos un soporte estrechamiento voy a sacar esto un estrechamiento y consolidación bajista es decir, tenemos una fuerte presión vendedora cada vez mayor a la presión compradora que sostiene el precio y nosotros quisiéramos entrar Short removiendo en este nivel cuando entra vendedor nosotros quisiéramos entrar Short aquí con una orden Market obviamente me va a restringir me va a decir que no se puede esto en caso de que la acción haya bajado el 10% el 10% respecto al cierre del día anterior lo que podemos hacer para tomar Short es ponernos con órdenes límites en niveles superiores entonces cuando la acción sube me toma las posiciones en Short y ahí después cuando baja estaría Short en la acción esa es una de las formas que yo tengo de entrar Short cuando está en SSR no es la ideal porque si nosotros estamos intentando entrar corto así como cuando queremos entrar en largo buscamos el quiebre y nosotros lo que hacemos es entrar al quiebre del precio bueno no lo podríamos hacer porque no podemos remover estas restricciones son solo para la Short para largo la acción puede subir el 500% el 1000% y no pasa absoluto bueno quedaría haltes y se revisaría pero no tendría ninguna restricción para entrar en largo en la operación solo es para entrar en corto en las operaciones esta es la diferencia en que cuando una acción tiene Short no tiene Short y el Short es el Restrict que por ahí me escuchan decir a mí en la sala no puedo entrar en Short en esa acción por ejemplo en KNF ¿qué ha pasado? ah bueno se ha cortado te ha tenido un problema la plataforma bueno no importa total está cerrando el mercado bueno no importa pero básicamente por eso es cuando me escuchan decir a mí no puedo entrar en corto en la posición porque el broker no me da Short bueno en ese caso es que el broker no tiene para prestarse esa acción pero cuando es Short es Restrict muchas veces no puedo entrar porque bueno me rebota la orden por el SSR esto es porque son acciones al contado si fueran CFD no tendrían este problema podrían entrar igual básicamente eso es la diferencia entre Short es Restrict por eso está SSR recuerden que el 2010 es para evitar estas grandes caídas del mercado si la acción cae más del 10 ahí volvió la plataforma si la acción cae más del 10% bueno se pone esa restricción para que no la sigan haciendo caer básicamente es eso uff por eso es que se trabó la plataforma miren el mercado bueno es el cierre obviamente es el cierre del mercado y cerró el mercado ahora es el post market unos minutos más incluso podríamos ver algo de imbalance básicamente eso es por eso es que podemos a veces entrar y a veces no podemos entrar Short en las operaciones ok a veces el broker te presta otras veces no tiene y otras veces short sell restrict por esta orden del 10% de bajista respecto al cierre del día anterior eso es todo por hoy recuerden si les gustó este video instructivo nada más denle like y compartan y por favor suscríbanse porque así no se pierda ninguna novedad de todas las cosas que tenemos en la comunidad les recuerdo además que en la descripción del video tienen un mega sorteo para participar de una cuenta real a su nombre con dinero real y además tenemos un discord abierto a las 24 horas del día más de 650 traer operando pasando acciones pasando forma de operar distintos mercados distintos instrumentos financieros la verdad que está muy bien ese discord es gratuito aquí en la descripción del video tienen para ingresar ingresen no se van a perder créanme van a aprender muchísimo chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado recuerden suscríbanse y like al video éxitos a todos nos vemos